hola muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo directo volvemos a darle pequeñita a Tarkens Dungeon 2 ya sabéis seguimos aquí en el acto 2 en el anterior episodio ya visteis que volví a morir ya sabéis lo que pasa con Tarkens Dungeon que siempre se nos atracan un poquitinho no pasa nada pero bueno perdimos otra vez con el bibliotecario ya os acordáis que me quería vengar pero no puse posible como parece que iba la cosa guay se volvió a torcer me hizo otro equipito pero no me convenció mucho avance un poco a ver qué tal incluso me digo voy a hacer una guarida voy a hacer el bus y a ver qué tal me reventó pero vamos en la primera ruta subía el nivel de perfil 98 desbloqueaba más cosillas y demás vale y me echo otro nuevo equipo así que bueno vamos allá vamos a seguir ya he hecho la parte del valle como siempre me he elegido mi equipo para os lo enseño y he avanzado ya un poquito la primera ruta vale para que bueno para que no se se haga muy cansino vale yo lo que quiero realmente ya es llegar al boss al menos verlo y que lo veis vosotros vuelve a insistir que pierdo seguiré intentando hasta la parte siempre buena al final me quedé justo aquí no llegué a hacer esto ni me acuerdo la verdad vale voy a hacer esto porque así no me llevo nada malo y nada estamos en la primera rutita vale estaba haciendo toda la parte de la izquierda hice aquí hice la torre vigía nada he llegado aquí he llegado a lo del académico y ya está a ver que me acuerdo un poco porque así es que no me meto vale tengo que hacer ganar al menos cuatro combates por el camino vale vamos a hacer toda la ruta a la izquierda no sé si hacer la guarida fíjate lo que os digo nada más empezar hago la guarida e intento cargármelo ya quizás un poco peligroso lo que estoy diciendo quizás un poco bastante peligroso y luego o sea tendría aquí más lucha o sea me debería de ir bueno me puedo ir de frente tendría que ir al hospital o sea me puedo hacer todo de izquierda y al hospital porque tengo cosas amarillas no recuerdo mal vale pues tengo las altas tumbas otra vez como tiradora abrirse a distancia es lo más chetado habilidades cuerpo a cuerpo mal así que a distancia va a ser lo mejor para ella le tengo algunas cosillas bueno ya le digo tiene cosas malas que tengo que quitar el ocultista tiene ritualista la apuñalada 100% de daño la curación hace más y todas esas habilidades de maleficio no sé una movida así que el inicio del turno tiene esa posibilidad de esa mierda pero bueno bueno no tengo nada aquí arlequín virtuoso mucha más vida mucha más velocidad pero la resistencia en todo eso se va a la mierda pero lo bueno que tiene que a los salidos al inicio del turno 100% de resistencia a la angustia terror o sea que es guay y con el leproso tenemos tempestad habilidades de decisión 50% más de daño resistencia la enfermedad bla bla pues saque menos vida y menos velocidad así que tendremos que hacer alguna cosita con él vale pues ya os he hecho aquí un poco el resumen tenéis un poco la idea de cómo estamos y vamos al lío vamos a ver si con esta nueva run lo logramos quizá hago la guarida 1, 2, 3 combates y la guarida 4 ya depende de cómo vaya el primer combate de la guarida no quiere luchar quiere luchar no voy a luchar venga vamos a evitar males menores si puedo evitar alguna cosa a ver quizá si lo he hecho quizá a lo mejor me puedo llevar a algún punto de maestría bueno no pero tengo que hacer varios combates ahora me estoy rotando con menos 4 combates este va a contar creo los que te pillas aquí a medio camino creo que cuentan vale los carritos estos vale pues vamos ya empezamos a este ya se le aplica la vaina esa el único malo se lo tengo que quitar eso vale bueno esto resiste nuestra vaina no me he fijado no me he fijado tiene muchos tren ¿no? este hambre es un poco quitamos aquí un poco si aguanta mucho la peste vale pues hemorragia todo existió hemos aplicado eso igualmente ya va a pegar aquí a full esto tiene que pegar mucho vale si esto lo puedo que hacer es tirar las balas al menos le pego a los dos ahora esto tiene que reventar sangradito bien ya se muere ya se muere umbral se la muer pum tengo que venir ahora ahí está y nice bien 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 para mí vale me ha contado esto del combate si he ganado dos combates de cuatro bien perfecto eh ¿qué pasa? he tocado algo sin creer ¿ah? tengo un inventario lleno no vale vale nada me equivoco me he hecho nada nada vale pues vamos a hacer la siguiente luchita y en la guarida a ver ¿por qué ahora me ha saltado esto? esto está muy bien porque un euro al azar después de cada ubicación le quita menos una angustia es buenísimo ¿eh? bueno no sé qué ha pasado aquí pero en total ya lo tenía todo bien visto vamos a a ver si hay un combate ¿no lucha? ¿quién se llama? sí lucha hay que ver que los tengo todos neutral esto es una mierda en verdad pero me quita 15 de llama voy a luchar esta vez sí voy a luchar esto me lo puedo quitar rápido no este me lo tengo que ver vale me maté y uno menos que matar hostia ese tío es muy lucha vale se ha recuperado la mierda de el merced de esos esto me lo voy a guardar mejor ya eliminar aquí chiquitas y ahora cuchillazo fuma ya y ahora la remate muere sigue en el umbral me cago la madre me voy a cargar la vex me ha aturdido a ver si me lo cargo puede recuperar vida a ver vale ahora sí que sí perfecto nice mira la otra bien bien así me gusta a ver resistencia tremenda creo que se lo puedo poner a alguien de verdad a la arlequina debería ponerle cosas de esto vale resistencia al atornimiento y al venenillo peste peste venenillo los objetos vale dejármelo así por ahora no sé si ponerme espérate voy a ponerlo de curación por si acaso por si acaso vale vamos a la guardita este está va mira me lo ha quitado un porque madre mía vamos a ver qué tal aquí es la guardita la casa de la cosecha vamos a ver se viene primer combate si por el lado sangradito ahora esto me lo voy a pegar me lo ha movido no pasa nada espérate ay 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 pum ahora se va a comer a la tabla vamos a avanzar hemos hecho bien esta vamos a hacer que sea la segunda el último sería el el boss que necesitamos para el trofeillo del boss final pues ahora vamos bien pegamos aquí a ver si veo que esto se complica ahora ay me lo ha movido perdón vale no lo sé no lo sé no me fui ahora creo que no lo voy a hacer creo que no lo voy a hacer esto va a ser un problema voy a quitarme la vaina de esta voy a pegar un leñazo a esta necesito curar vale le voy a echar esto bien un hombre un hombre que tengo lo de curar por si acaso me pegamos aquí a fuego claro esto no lo puedo utilizar ahora que lo pimos me voy para atrás pum bien remate y gol esto seguramente que falle buena hostia no voy a hacer el boss no voy a hacer el boss porque me veo mira que me veo bastante chungo de todo nos vamos a esperar mejor a a otra ruta porque estoy fatal 25 pasos de inventario hostia eso también es muy bueno inicia el turno cura un 20% y un 25% de probabilidad esto es malísimo al golpear aplica aplica al enemigo eso no vale al curarse acción adicional es que no me atrevo es que tengo tengo muy jodida la angustia y no quiero liarla así que me voy a llevar aquí cositas que me vienen muy bien pero a ver si la voy a liar ya de primera si no quiero prefiero prepararme mejor vamos a por aquí llevamos dos luchas esto quedan algo más se van a hacer si o si la vemos todo el rato de izquierda ya está no me veía no me veía la verdad sentí que la iba a liar espérate eh pondremos esto por ahora no tiene como voy de la angustia eh vale ninguno quiere luchar todo muy bien me quitan monomoni tanto monomoni porque quiero quitarme bastantes cosillas a ver si puedo pero aquí llama y también me voy pillando bastante dinero que el hospital va a ser importante de hacer vale los pinpollos estos empezamos bien madre mía este pobre se me va a ir a la mierda no lo llevas no lo llevas bien bien la juego oh nice esto no 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 si nada bueno oh bella oh bella una desección una un Endo evitable. Aunque sea poquillo. Vale, mas moni moni. Vale. Hay cosas que no me voy a quitar. A ver. Pa, 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 pa. Prrr. Mitad de lo mismo. Mitad de lo mismo. Bueno, 15 llamas. Vale, uff. Bien, bien, bien. Vale, vale. Estas cosillas me vienen muy bien. Me voy a quitar... ...los dos manos. Hacer un poco mas de golpe. Y... Hostia, esto se lo debería de poner, eh. Mejor. 32 solo de... ...demon y moni. Madre mía. ¡Pum! Gritty, gritty. Cuida con el PRT. Vale. Bueno, bueno, bueno. Es un poquito peligroso. Lo amo ya. Vale. 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 Leñazo que se va a llevar este, eh. 42. Ahí. Poneros contentos de una viaje por ahora. Me está gustando, eh. Que se quieran un poco. Vale, 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 vale. Se morirán, se morirán. En 3, 2, 1. ¡Pum! Remata los dos. Sí señor. Me ha salvado. Un nuevo super chungo el tema de resistencia. Eh... Ya tenéis que hacer esto. Y... Darne el flow. ¡Pum! Bien, 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 bien. Moni, moni, perfecto. Es lo único que quiero y necesito. Para cuando llegue al hospital. Mira, tengo lo de gana al menos que entre el combate. Se he hecho. Perfecto, pues ya está. Pues ahora. Recuperamos aquí... A ver si no cuento a mí más moni, moni. El aspecto que nos interese. Llama. Mira aquí llama. 30 llamas, perfecto. Y vamos directos al hospital. Queréis lucha, pero no la voy a dar. Vale. Encima los dos que van peor de... Necesito, necesito ir... A ver si me puedo quitar alguna cosa. Eh... Vamos a ver. ¡Pum! ¡Zangradito! Ese me gusta. Veo que no tengo muchos puntos de maestría. Eh... Pero sí que tendría que mejorar alguna habilidad de... A ver si queréis, aunque sean tres puntos... Tendría que mejorar uno de cada... Ya tengo la decisión. Hay muchas cosas que tengo que mejorar. Eh... Voy a hacer esto. Vale. Vamos a ver. Joder. Mmm... Un poco turbia la cosa, eh. ¡Pim! Ese es el que me iba para delante. No puedes. Vamos, vamos para delante. Y a la puta cabra, eh. De verdad. O la ha puesto hasta contra ataque 2. Eh... Mejor hago esto. Enbowed. No puedo pegar al de atrás. No puedo pegar al de atrás. Es que si le pego, me voy a llevar la hostia. Y no quiero. Vale. Me voy a pegar las tumbas y ya está. No puedo pegar. Sobre esto. Y... Vale. Y dos de esto. Me atrevo el bicho. Ostia, para ya... Madre mía, tengo que curar. Oh, es conveniente. No puedo utilizar esto. Quiero que reciba esta. Es que tengo que curar. Si no, no. Lo que voy a pedirle a ella, que es la que más vida tiene. Otra vez. No es mal que me la he cargado. La puta cabernuda, más por culo porque yo no quiero. Hostia, voy un poco turbio. Vale, mami, mami. Estamos llegando al final de la ruta. A ver, en el hospital me tengo que recuperar. Y luego se viene Bush. Bueno, la batalla final del guardián. Pi, 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 pi. A ver, porque claro, a ver si me podría curar. Pero tampoco tengo mucho. Me tengo que quitar. Me tengo que quitar. Por ejemplo, esto. Esto sí que hay que quitarlo. Y esto también. Me quedo con 10. Creo que voy a curar a esta al máximo. Por fin un rato. Y ya está. Vale, pues vamos a ir así. Money, money, pero bueno. Con este me puedo correr con seguridad. Con este también. O sea, en principio creo que puedo aguantar bien. Lo malo es la puta angustia que tiene. Pero, en fin. Vamos al río. Batallita final de rutita. Vamos al río. Vamos al río. Vamos al río. Ah no, lo han curado. Y a todos. Que quita un montón. Es exagerado. Mira, me voy a disipar esto. Y voy a pegar un puto leñazo a esta. Al menos uno a menos. No hay tiempo para falter. Creo que me han quitado. El siguiente me he de asegurar, si o si. Me he de asegurar a mi mismo y me he de asegurar por mi. Me he de asegurar a mi. Me he de asegurar. No, 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 no. Bien, 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 bien. Vale, tengo que hacer esto. Lo curamos. Y ahora aquí... A lo mejor me voy a pegar fuerte. Me voy pa'lante. Tendría que seguir moviéndome pa'lante. No sé si me lo voy a cargar, pero bueno, voy a intentarlo. Vale, he fallado. Mierda, padre. Ah, mira, me la he movido pa'lante. Vale. Tendría que hacer esto, pero es que tengo que matar. Ah, ¿qué hago? Mato, 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 mato. Vale, voy a poner pa'lante. Perfecto. Perfecto. Mmm... Esta jugada. Bien. El salto de crítico es buenísimo. Y ahora me debería ir pa'lante con esta, ¿no? Si me deja, sí. ¡Pum! Eh... Pues me voy a tener que... No. Me voy a disipar... Y le meto una hostia... Vamos a ir con tonterías. ¡Pum! ¡Bien! ¡Vámonos! Es cago de aquí, pero vamos cagando hostias. Recalculating one's odds is never... A mi me ha dado de disipar. Mira que había gastado. Muy bien, bien. Hostia, pues sume bien. Vale, pues llegamos a la posadita. Oh, pa' ti. Esto pa' ti. Y esto pa' ti mismo. Y esto pa' ti mismo. Vale, pues perfecto, ¿no? Y vamos a la posada sanos y salvos. A ver... Punto de maestría... Para dormir... Vale, peculiaridad mala. Eso hay que dárselo, tío. Vale, esto es bueno. Y esto es bueno. Vale, bien. Perfecto. Vale, esta tiene la peculiaridad mala, ¿no? Este uno, este uno y este uno. ¿Resistencia a la enfermedad? Vale, pues... ¿Dónde está esto? Lo de la enfermedad. Ahí. Pa' ti mismo. Quitamos menos dos. Ahí estamos. Quitamos menos uno. Y salen amiguitos. Bien. Un filete con papa. Otro filete con papa. Otro filete con papa. Y pam. Vale. Eh... Está teniendo... Uh, esto lo puedo poner. Esto es bueno. Nice. Ahora no sé cómo va esto, eh. Uy, mía, están a un punto. Aquí... Bueno, bueno. Con Audrey dos... Bueno, puede haber ya... Cositas interesantes. Eh... Mira esto. Menos uno tiene hasta menos tres. Vale, pues esto... Lo voy a hacer. Voy a mirar todo bien, pero al principio lo voy a hacer. Sí. Esto lo hago. Y se lo doy... Eh... Espérate. Era Audrey con este, ¿no? Está a un punto ahora. A pesar que subía más. Pues ha quedado un punto. Bueno, está en un punto ya. Un poquito, un poquito. Bueno, eh... Tengo que ver... 30% de regulación mientras viajas. Eso es. Muy bueno. No tengo ni uno. Madre mía. Madre mía, ni uno. Ni uno. Yo que quería mejorar algo. Bastante mal eso, eh. Me ha quedado más tres, pues... En necesidad. Pues que lo voy a hacer este. Visita un cubis de criaturas. Vale. Vale, lo necesito. Tengo que hacer esto desde el retijo de la muerte. Ahora... Eh... Hacer el guardián aquí. La guarida... Eh... No lo veo, eh. No lo veo, eh. Porque el boss este... Es muy cabronazo. No lo veo, literalmente. La torre vigía muy para delante, ¿no? Vale, el cubir... Hostia, el guardián ya da... La guarida nada más empezar, ¿sabes? Guarida, lucha y cubir. Vale. Otro punto más de maestría. Bien. Ahora, ¿y si voy para el medio? Es que no sé si hacer la guarida, de verdad. Porque es que me puede puto reventar, eh. No, esto... No, esto... Sí, esto daba igual ya. Ya lo tenía todo. Bueno, punto de maestría... Pues no sé qué hacer, porque... Es que hacer la guarida... Va a ser complicado. Me voy para el interrogante, me parece. Hacemos el Google para tener los tres puntos de maestría sin el siguiente. En el siguiente ya sí o sí ya tengo algo mejorado y ahora no se puede notar. Porque ahora mismo estoy como si... Estoy siempre tomando el hueco. Sin poder mejorarme. Pobres diablillos. Bueno, pues ahora sí que se van a... Exacto. Pasión. Se quiere. Vale, otro cerdo de estos, perfecto. Y esto también, vale, viene bien. Estas cositas de la posada me vienen de lujo. Ahora sí, para el cubel. Para el cubel ya voy. Luchita veabuena. Vale. Por eso lo quería mejorar, esto de las vagas también, es que sería buenísimo. Y ahora hago así y leña. Sangradito que se lleva el amigo y fallamos, fallamos. No problem, pum, taquita. Tardo venenoso. Golpeamos aquí. El trabajo continúa. El Wainwright se espera, muy contento de aplicar su negocio. Vamos al cubier de criatura a ver qué nos dan. Lo bueno es que ahí siempre nos dan una parte de criatura, normalmente nos dan uno de maestría. Con eso ya serían 5 los que tendrían. Luchas y momentos contentos. Paramos este porque así salta el vínculo. Pasión. Mucha pasión estoy viendo aquí. Ahí, ahí, ahí. Ya les va a empezar a gustar a mí. Esto ya me mola, amigo. Ahí, ahí. Muy bien. Sangradito para todo. Ahora, nada, nada. Ahora, nada. Uno de dos. Se ha curado. Y se pone el puto... Me cago en todo. Vale. Me pone un escudo a mí. Bueno. Coño, pero... Esto me mola ya, eh. Remato. Cuántos escudos se está poniendo, tío. Bueno. Uno crítico. Eh... Mejor para adelante, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Me vamos a ver si. Vamos a ver si. Como te decía. Venga. Venga, vamos, podemos ver. Fallaste, ребята. Vamos a ver. Segundo combate, arañitas a full. La verdad, tenía esta habilidad que quitaba los escudos y me había recatado de eso. Voy a hacer esta vaina para evitar evasiones. ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! Me tiró de sigilo asaltado, eso que era un 5%. A ver, remate. ¿Qué nos quedas tú arañita maliciosa? Perfecto tú. Más una de maestría, bien. Y con esto nos darán otro punto de maestría. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me gusta. Yo creo que lo que me va a dar es resistencia. El amorraje se lo voy a poner. Esto te lo pongo aquí a ti. Esto es para mí. Vale, vamos a la lucha, lucha. Iremos para el acaparador. Torre vigía. Toda derecha. Toda derecha. Toda derechita. Esta unión. Toda derecha. No. Que no. 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 Ay me lo ha torcido Vale Pum No salto crítico ni nada Vale, bien, bien O el perro lo que resisten Poco ensangrado Tengo el guard Tanto ahí Vale, le acabo de dar a la estatua A la tumba de los pocos Vale, bien Moni moni Vale, la resistencia Y es justo No lo quiero La resistencia Si que solo podría poner a alguien Bueno, más o menos vamos bien La resistencia aquí Y Bueno, se lo pondré A esta herramienta A la forma de leer algo Porque no tiene nada Eh Mira, si nos vamos Eso se pone contento Bueno, vamos a irse Vamos a parar acá, parador A ver si algo interesante Pero A ver Moni moni Quizá lo de las chuches Pero pillarme alguna Baratija Guay Moni moni A ver Tema de comidas Bueno, por ahora solo llevo un panecillo Bueno Eh No me gastaré nada de moneda Pero de esto De las chuchis Tengo 52 chuchis Este lo tengo Tengo uno No, era de 20% Pues no hay nada interesante La verdad A ver El de 10% al año Pero bueno Si encuentro luego uno de 15 O de 20 Pues mucho mejor No, no merece la pena Nada de lo que hay En verdad Nada Vamos a la torre vicinia Si vemos lo que hay Vamos Eh Todo esto Reto lo tengo que hacer Ya sí o sí Es verdad Es que ya ni lo necesito La torre vicinia Solo me deja ir derecha Pero bueno Mira Otro punto de maestría Ahí Bien Encuentro con los sectarios Eh A ver Encuentro con los sectarios Vale Bueno Aquí nos podemos recuperar Y La batalla final Vale Bueno Bien Bien Nos vamos a chetar Bastante Con los cultos de maestría Nos estamos llevando ahora Lo que no nos llevamos Nos vamos a llevar ahora Y eso no va a venir bien Para la tercera Y ahí sí que tendré que Hacer una buena idea Tendré que elegir bien Vale Vale Buenísima esa Pasión Pasión Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pasamos a un lado Un gradito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué gracia Lo que me tiene Eh Buenas Qué personaje me recomienda subir primero Hombre Por los primeros personajes Que ya te dan de por sí Que son Las Santa Tumbas El El Dismas El frecotillador Yo te lo recomendaría mucho Tanto Dismas La Santa Tumba Que es esta Y Las médicas de la peste Son muy buenos personajes Para ir subiendo las habilidades Luego el Barristan Tampoco está mal Vale Pero yo creo que para empezar El Dismas Y las Faltatumbas Eh Me gustan a mí mucho Muy muy bien Pero ya conforme Vayas desbloqueando Los demás personajes Por ejemplo El El Array King Y el Ocultista Son también muy buenos Pero yo lo haría Más o menos así Pero sería por los primeros Que te han desbloqueado El Dismas Sobre todo Un fracotillador Disfruta el juego Porque Bueno Tiene sus cosillas Porque es complicado Es difícil Pero Lo vas a disfrutar ¿Fallaré o no fallaré? Fallaré ¿Fallaré? No le puedo dar alba atrás ¿Verdad? En ningún momento Pues... Me voy para adelante Le pego Y con la querida salta tumbas Ya me ha quitado una angustia Si ahora me iría a jugar Pues venga, disfruta Disfruta, disfruta Porque mola, mola un montón Vale Cuando nos queda Creo que me voy a quitar Un poquito de angustia Vale, pego maldad Y pum, remate Remate, bueno A ver, mira, un panecillo Me viene bien, manaditas Y mira, pérdida de cuerpo a cuerpo Un 15% de daño Creo que con alguien ya le tenía puesto esto ¿No? 20% de daño A ver, 20% de daño Este Hombre, teniendo en cuenta que lo de la apuñalada Es cuerpo a cuerpo Le puedo poner a este de mientras 10% más de daño Sí, porque estará mejor Ahora voy a conseguir otro punto más De maestría aquí Y nos recuperamos ¿No? ¡Pum! ¡Pum! Vamos a pagar Vamos a darle un cuchillo aquí ¡Pum! 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 Vamos a pagar ¡Pum! 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 ¡Vale! ¡Money money! ¡Uy! ¡Eso me viene muy bien! Y... ¡Vale! Pero de disipar hemorragia usted se lo podría poner a alguien Porque fuera ¿No? Lo estoy pasando un poquito más con el tema del sangradillo Vale Eh... Aquí Para ti Vale Puntito que me llevo Ahí está Bien, bien Me estoy hinchando a mundos Maestría Se ven que me dicen otro En el encuentro con los sectarios Y si tuviese por ejemplo 8 Le daba 2 a cada uno Me eché todo a mí Pim, pirim, pim, pirim Voy fatal de esto De llamas Me den aquí 30 por lo menos Este no me da nada Y este me da vale 30 de llamas Bien, perfecto Me he tratado Que lo necesito Vale, muchas comiditas Esto me viene también muy bien Vale, más de esto Y con unos 7 de dulce de vida Perfecto Ahora creo que voy un poco a torre No sé Hay cosas que me voy a quitar Que va a ser algunos panes Que me voy a quitar En verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!